Saludo va para mi hermano Moisés López que se encuentra en Salina, California Y también saludamos mi amigo Mario Solano y su grupo Solano Musical Música Me chiste yo si yo no amigo Y nada tuyo ya ni aloca Dúbica vino lóña Música 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 Nani cabi sinilóña Suku cabi no ni siniña Música 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 Y también saludamos El primazo Francisco Solano Y también saludamos a mi primo Albino Muñoz Ay, ay, ay Música Y saludando la gente Las Mina Vera Música Para mi amigo Artemio Díaz Música Y Mateo Rodríguez Música 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 Y también saludando Mi amigo Celestino Cervantes Y Rafael Cervantes Música 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 Saludos para mi amigo Martín Jiménez Que radica en Salina, California Música 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 También saludamos para mi amigo Alfonso Santiago Música 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 Nani kavi xinilonya, sugo kavi no ni xininya Música Música